Saludos y bienvenidos un día más al estadio Santiago Bernabéu. Madre mía, qué de gente sale de la tienda y del tour. Hoy es miércoles 20 de marzo del 2024. Tenemos un día completamente primaveral. Hace una temperatura increíble. Así que vamos a dar la vuelta por los exteriores un día más y después accederemos al interior. Parece que hay bastante actividad en la zona del parking. Comenzamos ya la vuelta. Y ahí tenemos la grúa de Aguilar, que estaba en esta esquina de la torre B. La han desplazado hacia la torre A. Madre mía, no tenemos ningún tipo de suerte. Ya han operado a Courtois, pobrecito. Y va a estar fuera de los terrenos de juego dos meses. Así que ya comenzará la pretemporada con el Real Madrid. Se pierde lo que seguramente sea su última Eurocopa. Bueno, no lo he dicho, pero ya veis que las pantallas informativas están totalmente apagadas. Que desaparezca de aquí la grúa de Aguilar significa que al menos de momento no van a poner ni las letras ni el escudo. Eso sí, los soportes de momento se mantienen. Siguen ahí, como estáis viendo en pantalla. Pero de momento, como os digo, no parece que vayan a poner nada. Los trabajos se centran en la zona del parking, en esta zona de Castellana. Ayer veíamos estas pantallas encendidas y hoy están apagadas. Esta parte del fondo sur, la esquina de la Torre B, parece bastante despejada. Apenas hay unas cajas. Y por esta zona que era donde teníamos la letra U, también está todo bastante despejado. Solo hay esto. Han pintado de verde, pone unos cuarenta metros. Y aquí veis los soportes donde pusieron la letra y el escudo. Y ojo porque este árbol también está señalado con un punto... Yo lo veo rosa, pero vosotros decís que es naranja. Aquí seguimos viendo todo el material que tienen para la zona del parking. Un montón de armadura. Ya veis que los árboles están protegidos para que no les ocurra nada. Tienen todos los árboles protegidos. Ahí han hecho como una especie de agujero, más armadura. La máquina de pilotaje. Continúan hormigonando. Ahora mismo tenemos dos hormigoneras en esta zona de Castellana. Y como veis hay muchísimos trabajadores en esta parte. Y además van a sacar estos sacos con desperdicios de la parte de Castellana. Los van a cargar en este camión grúa y se los van a llevar. Ahí vemos una excavadora, la máquina de pilotaje que tenemos dos ahora mismo en la obra. Y también esa grúa de servicio. Mirad lo alta que es. Se ve como gente por donde la zona de la viga corona paseando. Así que lo mismo van a continuar. Hay los trabajos pintando. Una vez que han terminado en la parte central. Entre las lamas y la viga museo. Que ya han pintado, ya visteis en el vídeo de ayer. Y aquí siguen hormigonando. Más imágenes. A la izquierda está la hormigonera. Y en esta zona tenemos dos zanjas. Una es esta. Y la otra es la que están tapando ahora mismo con hormigón. Está aquí la máquina de pilotaje. Mirad. Les estamos viendo en acción. Y ahí van a echar el hormigón. Tienen como una especie de embudo. La máquina de pilotaje está, por cierto, ahora mismo parada. Más imágenes de los trabajos en el parking. La otra máquina de pilotaje sí que está funcionando. En esta parte también han tapado con hormigón. Otra zanja. Y esta es también la que han tapado. Armadura. Esto parece que es lo que usan de pilotaje, ¿no? Y más armadura. Ahí vemos una zanja. Mirad toda la tierra que tienen aquí. El árbol protegido. Más armadura. Y justo al lado del árbol han hecho una zanja. Pero el agujero grande está aquí. Mirad que la profundidad que tiene que tener. Que hay metida una excavadora. Pequeña, pero está metida. Así que aquí es donde están empezando ya a sacar tierra. Pero bien. Lateral oeste al completo. Ahí está la máquina de pilotaje funcionando. Nos vamos a asomar aquí aprovechando que está la puerta de par en par abierta. No mucho para que no nos regañen. Y ahí podéis ver cómo sacan tierra. Fíjate. Es que me está dando el sol y no veo nada. Espero que vuestros sí. Camión que sale. O bueno, lo mismo es de otra obra. Porque con todas las obras que hay aquí ahora mismo. Entre el Bernabéu. La del metro. Mirad qué pedazo de pala saca. De tierra. Y bueno. Lateral oeste he visto. Ahí están hormigonando. Y nos vamos al fondo norte. En el fondo norte parece que sí que hay algunas pantallas informativas encendidas. Vamos a caminar por Rafa el Salgado para verlo mucho mejor. Porque ahora mismo, como os digo, me está dando el sol en toda la cara. Y no veo absolutamente nada. Y ya están instalando los puestos de las chuches y helados. Ahí vemos algunas de las pantallas informativas encendidas. Mirad, aquí tienen el cristal levantado. Y vemos esta parte. Algunas, como os digo, encendidas. No muchas. Pero algunas sí. Y las grandes también. Así que vamos ya viendo este fondo norte. Ya tienen aquí las vallas preparadas para el sábado. Para cortar la calle. Ahí vemos lo del martillo hidráulico. Ahí vemos lo del martillo hidráulico. El cabezal. A ver que tengo que cruzar. Un helicóptero. Y un día más jugándome la vida. Están picando. Esto no tiene mucha profundidad, la verdad. Pero, oye, mirad lo que van a hacer. Directamente van a poner el suelo. Así que así se gana nivel, se gana altura. Directamente están poniendo el suelo. Por eso picaron un trocito. Esto seguramente sea una prueba. Por eso ayer veíamos el granito. Así que directamente van a poner el suelo encima. Bueno, casi encima. Pican un poquito. Y ya está. Ahí lo veis. Por eso tenía una forma. ¿Os acordáis? Así que está toda esta parte puesta. A ver hasta dónde llegan. Han puesto una buena fila. Una buena fila. Ahí lo estáis viendo. A ver si consigo una imagen mucho mejor. Desde aquí quizás se vea. Mirad, ahí se ve un poco. Lo colocan con esto, mirad. Así que vamos a seguir viendo este fondo norte. De momento en esta parte no han puesto ninguno. Está el topógrafo. Vemos un contenedor. Donde están los desperdicios. Están descargando más. Toda esta parte también súper levantada. Vamos a darnos prisa antes de que venga un autobús. Y a ver qué están haciendo en la puerta 35. Están ahí con un metro. No se ve nada. Así que seguimos. En la pantalla de la puerta 41-43 está bien encendida. El topógrafo, como os digo. Martillo hidráulico. El cabezal. Ahí siguen haciendo la línea de prueba. Y esto, como veis, es lo que están colocando. Lo que están poniendo. Han traído mucho más. O sea, que van a seguir avanzando toda esta semana. Y es exactamente igual que lo que hay en Padre Damián puesto. Lo mismo es. Veis este otro material. Que también van a descargar. Pone pizarra. Y aquí están haciendo un agujero. Al lado de la torre de 14. Así que estos son los avances en el fondo norte. Bastante chulos. Y seguimos. La excavadora. Una furgoneta. Y más vallas para el partido. Ya estamos en Padre Damián. Y bueno, a diferencia del día de ayer. Hoy sí que tenemos estas pantallas totalmente apagadas. Algunas estaban ayer encendidas. Las pantallas informativas. Y hoy sí que sí tenemos todas apagadas. Y a ver qué pasa. Porque hay una auxiliar. Y es como que a lo mejor están esperando a alguien. A lo mejor hoy tenemos visita importante. Porque están las puertas abiertas de par en par. A la acreditación de prensa también abierta. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Hoy tampoco tendría que pasar nada. Hay gente en Vaqueros. Así que esos no son obreros. A lo mejor es una visita. Algo se está tramando aquí. Están hasta los de seguridad. Los de proseguro. Obviamente no los puedo grabar. Pero están en la zona de acreditación de medios. Así que lo mismo es que va a venir alguien. No va a pasar algo. O bien por el tema del corazón classic match. O por el partido de la selección española. No sé. Tampoco se ve absolutamente nada desde aquí. Ya han vuelto a cerrar las puertas de la tienda. Que ayer estaban abiertas, si os acordáis. Así que vamos a seguir porque no se ve nada. Lo mismo desde el mirador. Descubrimos algo más. La zona del palco de honor. Hay aquí gente. ¿Y esto qué es? Parece como una polea. No han vuelto a pintar nada más. Y hay gente en el interior de la futura tienda. Tenemos pantallas informativas. Y el nuevo edificio. El jardín. A ver si han arreglado ya la avería del canal de Isabel II. Han tapado ahí de nuevo. Más gente en la plaza. De seguridad. Y están regando el jardín. Lateral este. Luces apagadas. Y ahí vemos como riegan el jardincito. Estoy preocupada porque si los jugadores el sábado van a venir en autobús. Por aquí no pueden pasar. Y si vienen en coche. A como está esto ahora mismo. Tampoco. Imagino que lo arreglarán. ¿No? De aquí al... Al sábado. Estamos a miércoles. Tic-tac. Tic-tac. La grúa. A ver si nos podemos asomar. Y ver cómo avanza la parte inferior. Esta zona cada vez está más despejada y arreglada. Y parece que... A ver qué están descargando ahí. Tengo que asomarme. Lateral este. Hoy sí que tienen la puerta 44 y 46 cerrada. Y vamos a ver qué están descargando. Aquí está la grúa de Aguilar. Que antes estaba. Donde la torre B. Que os lo he dicho antes. No podemos ver mucho más. Mirad esta zona. ¿Qué pone ahí? Ah, no lo he leído. Bueno, están descargando con el camión grúa. Justo donde está la entrada de los coches. Que aún no está abierta. A ver si se gira y lo podemos ver. Audiotech pone. Bajando material que sale del Skywalk. El camión grúa se marcha. Tenemos también en esta zona un contenedor. Con desperdicios. Ahí está Félix. Que es el dueño y señor de Padre Damián. De esta zona de Sagrados Corazones. Y nosotros seguimos por esta esquina de la Torre A de Afición. No avanzan con la pintura. Así que caminaremos por Concha Espina. Por Concha Espina. Para ver el fondo sur. Que ya veis lo que os llevo diciendo estos últimos días. Están como recogiendo, limpiando esta zona. Seguramente cuando terminen con Rafael Salgado. El siguiente paso será este fondo sur. Así que además de que el día 31 tienen que quitar sus vallas. Como os llevo comentando varios días. El siguiente paso pues tendrá que entrar aquí a Acciona. A hacer su trabajo. Y para eso pues tendrán que despejar y limpiar todo. Antes parecía que había un montón de gente en la zona del fondo sur. Y de la... Del tour y de la tienda. Más vallas para el partido. Y ahora parece que está más despejado. Esto va por... Por horas. Así que... Nosotros vamos a entrar en breve. Mirad como está todo esto despejado, eh. Incluso... No, no, es el bordillo. Digo, incluso parece una zanja. Pero no es el... Es el bordillo. Va a venir alguien, eh. Está el jefe de seguridad del Madrid. Va a venir alguien, pero vamos. Si no ha venido ya. Voy a cotillear. Tenemos el lateral oeste del videomarcador apagado. La esquina parece como que es blanca. No sé si es el reflejo. Y la otra exactamente igual. Y el lateral este parece apagado. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Mientras vosotros le dais al me gusta, os suscribís si aún no lo habéis hecho y activáis las notificaciones. Os muestro que se está marchando este pedazo de camión por la grada abatible. Y nada, ya estamos aquí un día más en el interior. Recuerda que tienes el canal de difusión de Whatsapp ahí en la cajita de descripción donde os voy enviando fotos del estadio y cosas de información. También tenéis todas mis redes sociales. Os recuerdo que estoy haciendo directo en Twitch todos los días por la tarde-noche y también las dos aplicaciones que pagan por caminar. Y ahora vamos a disfrutar del interior del estadio, que cuando he venido, he entrado, digo, madre mía, que de cosas hay en la losa. Volvemos a tener una grúa, volvemos a tener la plataforma elevadora, material, el camión... Un montón de cosas y bueno, me esperaba ver el 360 ya en pleno funcionamiento. En pleno funcionamiento, pero como veis, antes el lateral oeste continúa apagado. Las esquinas están encendidas como las pantallas informativas de fuera, con ese color blanco. Y el lateral este está a mitad. Hay un tercio encendido del lateral este. Simplemente tenemos los fondos con el mismo grafismo de siempre. No lo he dicho, pero está la cubierta totalmente abierta. Y vamos a ver lo que está sucediendo en la losa, lo que es el terreno de juego, donde va el césped. Porque es donde más gente hay y donde más actividad hay. Teóricamente, en un principio mañana tendrían que volver a sacar el césped. Pero mirad a estas horas, o sea, en 24 horas deberían de sacar el césped de nuevo. Pero mirad a estas horas cómo tenemos esto. Por cierto, están trabajando con una plataforma elevadora en esta zona de la esquina. Han subido con la plataforma. Ojo que tenemos visita. Están en la zona del palco. Bueno, en la zona VIP. ¿Reconocéis a alguien? No sé quién son. No reconozco ni una sola cara. Suenan como los altavoces. Mirad el ruido. En la pantalla parece que hay como arcoiris en las esquinas, pero no, sigue blanco, eh. Y vamos a empezar a ver los avances con un poco de orden. Estamos viendo, como siempre, primero el fondo norte con esa cubierta totalmente recogida. La esquina con la pantalla blanca y mirad los altavoces, los cables. Parece que están con todo el tema del sonido en el día de hoy. Por eso, ese ruido, los cables por aquí, hay gente trabajando. La zona visitante sigue con ese plástico de protección negro. Y es una buena noticia que comiencen con el tema del sonido, porque la verdad es que yo estoy en el Tefranciteatro Latral Este. Continúan funcionando los altavoces, que son temporales, y es que suenan una barbaridad. O sea, no escuchas al de al lado, no puedes una conversación porque no le escuchas de lo potente que suenan. A ver si se regula ya un poco, porque es una locura. Mirad qué bien se ve. Esto creo que es lo del wifi. El ruido ya sabéis de lo que es. Ya han retirado la mayoría de los andamios en esta parte. En el lateral oeste, pantallas interiores apagadas, cada vez se oye más. Y pasamos a ver los trabajos que se están llevando a cabo en los vomitorios del primer anfiteatro. Ya os enseñaba estos días que había ahí puesto un andamio. Parece que están como pintando. Ahí lo veis. Aquí ya vemos de nuevo ese color azul. Que es muy parecido al de los asientos. Y si bajamos, las tareas de evacuación de las que hablábamos estos últimos días. Ha vuelto el color naranja, no os preocupéis porque lo van a volver a tapar. O sea que no os alarméis. Tenemos este. En el otro lado del fondo norte también. Están trabajando. Veis que tiene ahí como incluso una plataforma. Esto tiene que estar listo para el sábado. Y en esta zona. Vemos también trabajos de este tipo. O sea que se van a llevar a cabo en diferentes zonas del estadio. En zonas estratégicas. Y bueno, ahí veis también otra reunión. Continúan cambiando el césped artificial. Colocando las plataformas. Ya vamos a pasar a ver la losa también. Que esto ya... Yo creo que de aquí al próximo partido de liga, me refiero. Al partido contra el Athletic. Está terminado. Parece que van a cambiar el césped artificial azul. Lo tienen levantado. Han traído estas nuevas. Y hay un montón de gente en toda esta... En toda esta zona. Como estáis viendo. Están incluso los del hipogeo. Aquí os enseño más de cerca el material. Una furgoneta de Daplast. Que son los de los asientos. El césped artificial. Mirad esto cómo está. Toda la losa llena de material. Que luego están poniendo. Calefacción. Más material. Más plataformas. Que ya está colocando la grúa. Y ahí continúa la plataforma elevadora. Trabajando en una de las esquinas. Hay tres personas. Parece que están como revisando todo. Seguimos viendo. Ya os dije que en el lateral este no estaba todo encendido. Que está un tercio. Trabajando. Y atención. Porque mirad dónde tenemos trabajadores. Madre mía. Hay un ruido increíble. Han montado aquí un andamio. A ver si lo podéis ver. Si se enfoca esto. Ahí está. El andamio. Y hay gente trabajando. En el skywalk. Y también en este cierre de grada. Pues es que se ve fatal. Ahí están montando otro andamio. Como os digo. Hay gente trabajando en el skywalk. Del lateral este. Y además de limpiar asientos. Y tareas de mantenimiento. Han tapado dos vomitorios. Del segundo anfiteatro. La visita se ha marchado. A ver por dónde sale ahora. Aquí están saliendo chispas. Y ya sabéis. Donde hay chispa. Hay alegría. La grada abatible abierta. Zona del palco de honor. El escudo. Asientos tapados. La zona VIP. Y justo al lado de la grada abatible. Tenemos estos trabajos. Igual que hemos visto en el fondo norte. Y vuelve a aparecer ese color naranja. Anillo apagado. Que no lo he mencionado. Más imágenes de la losa. Ahí traen más material que están descargando. Y pasamos a ver el fondo sur. Que no hay ningún tipo de novedad. Solo lo de la plataforma que os he enseñado. Aquí están limpiando asientos también. Ya sabéis. Tareas de mantenimiento. Y de limpieza. Os voy a hacer una panorámica. Para que veáis al completo. Todo lo que está sucediendo. En el interior del estadio. Y nada. Nos vamos a la esquina. Os grabo desde ahí. Y ya cerramos. Bueno. Salimos para ver cómo avanzan con la pintura. Y cerramos el vídeo. Porque no hay mucho más que enseñaros. En esta parte también tienen protegido con un plástico negro. Ahí vemos en el fondo norte. Donde tienen quitados los asientos. Por lo menos ha parado el ruido. De los altavoces. Y a ver desde aquí si podemos ver mejor estas actuaciones. Mirad. Parece que van a poner eso. Para ponerlo y quitarlo después en los conciertos. Y en la parte de abajo. Así avanzan. Y desde aquí se ven así los trabajos en la esquina. Ahí veis que siguen con la plataforma elevadora. Y estas son las vistas desde esta esquina. Desde el sector 411. También os muestro esta zona de aquí. Que se ve mucho mejor. Y nada. Salimos. Vemos la pintura. Y terminamos con el vídeo. Y antes de marcharme os enseño como se ve desde aquí arriba. Están ya limpiando asientos. Y veis que han dejado el espacio para ponerlos. Lo que yo no sé. Lo que yo no sé cómo van a quedar. Porque los de los lados están más altos. Así que tendrán que poner algo para igualar. Por eso quizás las plataformas estas que tienen preparadas pongan. Para que coja altura. O estos siempre han estado así. No, no. Están a la misma altura. Y la plataforma elevadora ya ha bajado. Nos asomamos. Y lo que os he dicho antes. Tuberías y poco más. Pero vamos. Ya están despejando todo bastante. Y por aquí no han avanzado. Ni en la fachada del Classic Bernabéu. Ni tapando por esta parte. Os muestro el tema de la pintura. En la viga corona no se ha seguido avanzando. Pero aquí tenemos. Los soportes. Y las piezas que os enseñaba ayer. Que serán para el parking. Más material por aquí. Y poca cosa más podemos ver. Y en esta zona ya ha desaparecido el material que tenían antes. Toda esta parte que veis la tienen que pintar también. Mirad, tienen más de esto. Armadura. Ay, que me caigo. Y más material de este. Y ahora vemos esto más de cerca. Y esta zona que también la estaban pintando. El techo nos parece como muy oscuro, ¿no? Como muy de negro. Lo veo demasiado oscuro. Esto así. Y nada chicos y chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto con el siguiente vídeo. Chao.